Hola y mis fanáticos de GOMBALGO ANIMATE, bienvenidos a comentarles de que algo va a pasar en GOMBALGO ANIMATE, son las series que van a Volterson, Pau Patrol GoAnimate y el show de Javier, y también ahora Nick es castigado y Parapa es castigado estarán en GOMBALGO ANIMATE porque Nick GoAnimate no comentan ni dan sugerencias, bueno eso sería nos vemos en la próxima noticia de GOMBALGO ANIMATE.